Y ya está disponible Boomies, el libro de Degoboom y la fórmula EXE, puedes consultar cualquier información en el link de la descripción. Pero bueno chicos y chicas, ¿escuchan esta maravillosa canción? Si compitas, Boomie, está por primera vez aquí en Yandere Simulator, junto a Degoman, hemos regresado a un mod, se llama Senseless Mod Simulator. Pues vamos a darle a comenzar y ahí está, Yandere dice juega con Ayano a Ichi en el año 2023, este modo está en desarrollo y no sé qué más amigo. Oh man, ok, vamos a darle a nuevo juego, vamos a empezar y con un mod que ya les comenté que estamos en un mod, ¿verdad? Ok, vamos a escoger a nuestro amor ideal chicos, hace tiempo no escogíamos al amor ideal, vamos a dejarlo con esta piel y tal cual, ¿eh? Porque es nuestro senpai, siempre se debe ver así, mira, y tiene un pelo más bonito, ¿eh? Se ve más guapo, ¿eh? Más suculento chicos, lo vamos a dejar así, ¿ok? Está hermoso mi senpai, yo quiero el senpai clásico, ¿ok? Yo soy de cosas clásicas. ¡Algo está pasando! ¡Oh ya nos vamos a saltar esa parte porque ya nos la sabemos de memoria! ¡Y vamos! 2020... bueno estamos en 2022. Yandere Simulator en el 2022 con un super nuevo mod y es el día lunes. ¡Oh my gosh! ¡Oh! ¡Pero qué guapa! ¡Neguita bumisita! Está todo lo mismo, ¿eh? Creo que está igual, tal cual... Espérate, las cosas del senpai. ¡No tiene nada! ¡Solo una foto! Bueno, senpai hermoso, besos para ti. Vamos a empezar y vamos a darle a ir a la escuela. Chicos, ¿qué dice? Tú puedes escoger un item para llevar a la escuela contigo. Unas tijeras, una... Cortador de cajas o un destornillador. Vamos a llevar unas tijeras, ¿ok? Me llevo unas tijeras y podemos ir a la ciudad también. Bien, vamos a ir a la escuela de una vez, ¿ok? Sí, vamos a ir a la escuela. Ya está, chicos. ¡Chan, chan, chan! ¡El mod! Eh, por favor, espera. Pero miren todos los personajes que hay. Hay un montón. Está incluso Poppy Playtime. Está Mommy. No sé, hay personajes hasta de Granny, creo. ¿Qué está diciendo? No sé qué está diciendo la chica. Pero está cargando el mod, al parecer. ¡Me está cargando esto! Ok, hay que esperar. ¡Atentos! Después de años aquí ha cargado... ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Quiénes son estas personas, chicos? Encontramos a la Fun. Fun Girl está aquí. La madre. Esta es la mamá de Ayano, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Déjenme en paz. Señoras, por favor, dejen de molestarme. Y atentos que está... Incluso está hasta la monja. Está la monja de Bill Nune. ¿Qué? Aquí está Granny. ¿Qué ha pasado en la escuela, chicos? Han pasado muchas cosas extrañas. Desde la última vez que jugamos a Yandere Simulator. Hay personajes muy extraños. Aquí está la profesora Sepsy, amigo. ¡Qué increíble! ¿Qué ha pasado? Vamos a investigar, ¿ok? Vamos a investigar primero quién es esta chica. Esta es la Fun Girl de toda la vida, miren. Es un personaje .exe de Yandere Simulator. Un personaje muy creepy. Ella ama la diversión. Y ya saben a lo que me refiero. O sea, ella es una niña perdida. Es la hija, al parecer, de Megami y Father. No sé. Es una cosa muy extraña que sabemos de este juego. Pero bueno, la profesora, como siempre, nos recibe por aquí, chicos. ¿Qué? ¿Qué? ¿La profesora? ¿Qué le pasó a esta profesora? Tiene muchos cambios. Tiene dos grandes cambios. Sumiko Tashiba. ¡Spiderman! ¡Su crush es Spiderman! ¿Qué? La profesora ama a Spiderman. ¿Quién sabe? Pero bueno, tiene dos grandes cambios esta profesora. ¿Lo ven? No sé, amigo. De verdad, me parece muy extraño. Y atentos que aquí están las chismosas de la escuela. ¡Está la Osana, chicos! ¡Está Tomoko! Y está la... Oh, la Cocona. ¿Qué? ¡Amigo! ¿Es la Blancanieves? No me lo puedo creer. ¡Es la Blancanieves, crack! ¡Snow White! ¡La Blancanieves! Personalidad cobarde. Su crush es Henry, el Endoplastic Reticulum. ¿Quién es ese? No sé. Pero es en serio. ¿Qué es la Blancanieves? Increíble. Impensado, chicos. ¿Y este compa quién es? ¡Ay! ¡Ah! ¿Qué sonó? ¿Qué sonó? ¿Qué sonó, amigo? No sé. Sonó algo muy extraño. Pero este tipo... Creo que no le puedo... No puedo ver quién es. Dice, ok. Yo... Tú amas a tu Senpai. Y tú amas tomarle fotos. Pero no necesitas tantos shots. ¡Ah! Este es mi Senpai. ¿Es en serio? ¡Ese es mi Senpai! ¡Ay! ¿Y por qué habla con cosas raras? ¿Se escuchan cosas raras cuando me acerco al Senpai? Vale. Pues no me voy a acercar a él. Porque es muy... Es muy raro, chicos. Todo esto. ¡Aquí está! ¿Qué? ¡Es Mommy! ¡Es Mommy! Dice, no te acerques. ¿Qué es esto? Espera. Tengo que tomar la foto exacta. Espérate. A ver si le tomo. Ahí está la cara, chicos. No, es que no me deja tomarle foto a la Mommy, chicos. Tal vez ahí... ¡Ahí está Mommy Long Legs! ¡No me lo puedo creer! ¡Su crush es Huggy Wuggy! Es adicta al teléfono. ¡Hola, Mommy! Todo el rato está en el teléfono. Le gusta el club de gaming. Ella quiere algo con sus amigos y no sé qué, chicos. Pero bueno. Es Mommy. Mommy Long Legs. ¿Qué hace Mommy Long Legs en el Yandere? ¿Qué ha pasado, cracks? Y esta tipa es la Osana de toda la vida, ¿no? Pero se llama aquí Bairabu Futmesu. ¿Qué? Nombre real, helicóptero, helicóptero. ¿Y por qué tiene esa foto aquí, chicos? No sé. Raibaru. Ah, sí. ¿Verdad que eres la rival? Se llama Raibaru. Es verdad. Pero es como la Osana, ¿no? De toda la vida. Y atentos, chicos. ¿Es la Cenicienta? ¡Es la Cenicienta! ¡Cindirela! ¿Cindirela se llama Cenicienta? Bueno, será Cenicienta, ¿no? Su crush es el hombre invisible. ¿En serio? ¿Quién es el hombre invisible? Atentos. La rival que cocina, chicos. Aquí está el rival. Es Ryoba Ichi. Yo soy la rival de Amayo Dayaka. La chica que cocina. ¿What? ¿Y esta tipa quién es? No me lo puedo creer. Espérate. Tengo que sacarle la foto exacta, amigo. ¡Lady Dimitrescu! No me lo puedo creer. Su crush es Fungil. ¿Y esta tipa? Esta es de un juego. No me acuerdo de qué juego es, pero... Wow, amigo. Que hay personajes que de todas las clases, amigo. De todas las clases. ¿Y este tipo quién será? A ver. ¡Antoni Artrópode! No sé, la verdad. Este no lo conozco. Pero, a ver. Es que hay muchos personajes. Que ya vimos a la momia ahí. Compadres. ¿Y qué es esto? Dice, twerking prohibido. Está prohibido el twerking. Atentos. No se puede hacer twerking en esta escuela. Prohibido hacer caca. No transpirar. Espera tu turno. ¿Qué es esto? ¿Por qué aparece el presidente de... Bueno, ¿qué presidente? El men de Corea del Norte ahí. ¿Qué hace? Chicos, no entiendo nada. ¿Y ese tipo es un cocinero? ¿Quién es? ¿Trae la comida, amigo? De Yakuza. Ah, es un Yakuza, loco. Y es un cocinero Yakuza. Yakuza. A ver. ¿Qué podemos encontrar aquí? ¿Qué personas hay? ¿Qué? Amigos, no me lo creo. Que encontramos a Granny hablando con Kissy Missy. ¿Qué? Esto no tiene sentido de verdad. Y aquí tenemos al Huggy. Mira. El Huggy está observando ya. Vamos a dejar aquí al Huggy porque, de verdad, está la momi. Está la Kissy Missy. Y el Kissy Missy... O sea, el Huggy aquí como... ¿Qué? ¿Por qué encontramos a Kissy Missy, chicos? Mira. Hasta posa para mí. Kissy Missy. Su nombre real. Huggy, Huggy, side chick. Personalidad, mariposa social. Y su crush es Huggy, Huggy. Ella está enamorada. Kissy Missy de Huggy, Huggy. Kissy Missy es un juguete producido en Playtime Co. Vale. Es como la biografía, ¿no? De Kissy Missy. Aparece en el capítulo 2 también. Vale, chicos. Y esta es Granny de toda la vida, ¿no? La Granny. Ahí le sacamos la foto a Granny. No me lo creo. Su crush es desconocido. Es una personalidad heroica. O sea, Granny es poderosa, al parecer. No puede ser, amigo. Tiene aquí su biografía. Pueden llamar a la policía si le roban. No lo sé. La Granny es muy enojona. Voy a ver si le podemos atacar a estos personajes. Porque es verdad que tengo las tijeras, ¿no? Sí, cierto. Tengo tijeras. ¿Podemos atacar a la Granny y a la Kissy Missy? Lo haremos después. Pero aquí podemos encontrar también... ¡A la monja, chicos! ¡Tignón! Esta es como la amiga de la monja. Es la que hace los mandados de la monja real, chicos. No me lo puedo creer. Y es tal cual como en el juego de la monja. ¿Qué otro personaje raro podemos encontrar, chicos? Voy a seguir investigando. ¡Oh! ¡No me digas quién es esta chica! Es Miku o Ichi. No sé quién es, pero es una stalker. Se ve bonita la chica, ¿eh? Con su pelo azul y todo. De color azul. Me agrada. Espérate. Esta... Esta tiene... Tiene un cuchillo ahí en la mano. Pero ¿y esta tipa qué? No tiene descripción, amigo. Está muy rara su cara, ¿no? Y tiene un cuchillo ahí. No me lo puedo creer. Creo que esa es Osana... Osana Najimi. Amigo, estamos aquí en la zona de texturas y acabo de encontrarme con Aladino. ¡Aladín! Y su cruce es Yasmín. ¿Estará Yasmín en la escuela? Hay que buscarla porque si está Aladino, pues debe estar la otra chica, ¿no? Espérate, espérate. Estoy viendo cosas muy raras aquí afuera. ¡Un oso! ¿Qué? Espérate, espérate, espérate. ¿Y eso qué? ¡Estános bailando! Amigo, no entiendo nada. ¿Y quién es este tipo? ¿El hombre invisible? ¡Ink Blob! ¡Ah, es un personaje de tinta! ¡También del Vendial de Ignachín! ¡No me lo puedo creer! ¡Oka Ruto! ¡Su cruce es Oka Ruto! No me lo puedo creer, amigo. Es un personaje de tinta. ¡Y este es Patricio! ¿Qué haces Patricio aquí? ¡Patricio Estrella! ¡No me lo creo! Es del Club del Ocultismo. ¿Y qué? ¿Este oso quién es? Espérate, ¿el oso Yogi? Este no es el oso Yogi, amigo. No tengo ni idea de quién es, pero bueno, a ver. ¡Bear! Bueno, es un oso normal de aquí. Hay un oso ya en la escuela. Lo encontramos. ¿Qué? ¡Atentos! Este es el personaje, el esposo de Slendrina. ¡Increíble! ¡Y su cruce es Osana Najimi! ¿Pero qué ha pasado? Él es el esposo de la hija de Granny. Él ha estado por mucho tiempo con veneno de su novia. Y testeando sus venenos o técnicas de envenenamiento. Vale, parece que quiere envenenar a los estudiantes. Este es el monstruo este. ¡Qué rayos, loco! ¡Y espérate que no me digas que ese es Bendy! ¡Atentos! Acabo de ver a Bendy correr ahí. ¡Oh, no sé si es Bendy! A ver, ¿hay alguien corriendo aquí? Creo que es un men de estos que corre de atletismo, chicos. ¡Uy, no! ¡Hay uno bien sexy aquí, compañeros! ¡Ahí viene corriendo! ¿Quién es ese tipo? ¡Oh, no, chicos! ¡Oh, no! Espérate, espérate, espérate. Le quiero tomar una foto, pero viene muy rápido, ¿eh? Corre muy rápido, chicos. Espérate, espérate. Ahí está. Le puedo tomar la foto. ¿Quién es este tipo? ¡Mandereman! ¡Ay, no! Creo que este había salido en un capítulo en algo de Yandere Simulator, pero no me acuerdo muy bien. ¿Y este tipo quién es? No lo sabemos, compañeros. Le quiero tomar una foto. A ver si se puede. Vamos a tomarle una foto. Vámonos, ven. ¡No! Se fue corriendo. Corre muy rápido. Pero aquí viene otro. A ver. A ver, ahí le tomo la foto, chicos. ¡Kensho Saiko! Oh, este es un personaje importante de Megami Saiko. Hermano de Megami Saiko. Creo que son hermanos como del director o algo así. Vamos a ver. Ahora sí, lo detenemos. A este que corre bien rápido. Espérate, le tomo la foto bien. ¡Polizu! ¡Ah, es un policía! Encontramos un policía también. Bueno, también encontramos policías. ¡Ya atentos! Ahí va la Blanca Nieves. ¿Qué va a hacer la Blanca Nieves, compadres? La Blanca Nieves anda dando vueltas deambulando. ¡Ay! Está como asustada. Se asusta por cualquier cosa. Bueno. Es como muy cobarde la Blanca Nieves. ¡Oh! Aquí encontramos al director hablando con un profesor, al parecer. Compañeros. Y este es un detective, ¿eh? Encontramos un detective, ¿eh? Un detective misterioso. No nos aparece ni su nombre ni nada. ¿Qué será el detective? Mira, y este monstruo dándole el veneno a todas las personas. ¿Quiénes están aquí en la zona? ¿Qué? Este es el personaje de Scary Teacher, chicos. Versión masculina. El niño, ¿no? De Scary Teacher. Y esta señora, no sé quién es. ¿Qué están haciendo aquí? Se pusieron a bailar nada más. Bailan y bailan en la parte de las piscinas, loco. ¡Ay, mira! No me había dado cuenta del adorno navideño que tiene ahora el juego, men. Te pusieron adorno navideño y así. Y el Thanos sigue bailando. Sí, amigo. El baile suculento del Thanos. ¡Tun, tun! Ok, me va a marcar copyright. Pero bueno, era el Thanos bailando. ¡Uy, atentos! Aquí también hay más personas. ¿Qué hace tanta gente aquí, chicos? Bueno, estas son chicas normales de la escuela, ¿eh? Al parecer. Sí, sí, sí. ¡Ay, no! Estos son los delincuentes, chicos. Y a lo mejor ni me acerco a ellos. ¡Ah! ¡Un pato! ¿Qué es esto, amigo? ¡Un pato bailando! No entiendo nada. Oh, miren. La cocina se ve muy cambiada, compitas. Un montón de cosas nuevas aquí en la cocina. ¡Wow, menes! ¿Y esta señora que está aquí tocando música, chicos? ¿Quién es? Es un mimo. ¡Mime-chan! ¿Qué hace un mimo? ¿Y si crush es Granny, miren? Decía que el crush era Granny, bro. Sí, sí, sí. Está enamorada de Granny. No me lo puedo creer. ¿Y este tipo quién es? ¡Un vagabundo! ¡Encontramos un vago aquí! ¡Chicos! ¡Tiene la ropa de una ruta! ¿Quién es este tipo? ¡Ay, pobrecito! No tiene ropa, cracks. Perdón por molestarte, amigos. Creo que está buscando entre las sobras alguna ropa que le pueda servir. Uy, aquí están haciendo dibujos, chicos. Estos son dibujos muy creepys, ¿no? ¿Qué le pasó a la... A la... ¿Yandere? ¿Ese hace un dibujo de Yandere o qué? Sin ojo. Qué miedo, amigo. ¿What? ¿Y estas chicas quiénes son? Es muy raras, ¿no? ¿Witch? ¿Quién es Witch? Auca. Y creo que es como una bruja, ¿no? Y... No sé quién es esta chica, amigo, pero bueno. Cosas muy raras están pasando en esta escuela. ¡Que espérate! ¡Que encontramos a Huggy y Huggy, amigo! ¡Lo pillamos! ¡Oh, my gosh! ¡Hay que unirlo, amigo! ¡Hay que hacer que se enamore de Kissy Missy! ¡Claro que sí! ¡Huggy, te pillamos en el Yandere Simulator! Deja un like, amigo, porque en serio estamos encontrando personajes muy extraños que jamás pensé encontrarme en esta escuela. ¡Ay, no! Alguien está espiándome, chicos. Atentos. ¿Este es el salón de qué dice? Ah, Headmaster. El salón de los directores. ¿Qué? ¿Y quiénes son estos tipos bailando, amigo? ¡Es Thor! ¿Está bailando Thor? ¿Con un personaje siniestro y este tipo? ¿Y qué? ¡Deadpool también! ¡Hay superhéroes, amigo! ¡En la sala del director! ¡Superhéroes bailando! ¿Quién se lo imaginaba? Espérate, esta chica... Esta chica sé quién es. Es Dora la Exploradora, ¿verdad? ¡Dora la Exploradora! ¡Wow, amigo! Encontremos a Dora también. Atentos. Esta chica es... ¡La bella de la... Bella y la bestia, ¿no? ¡Oh, menes! ¡Sí, sí, sí! La bella. ¿Y dónde está la bestia, entonces? Tiene que estar por aquí, ¿no? A ver, en el salón de fotografía. ¿Quién es este chico? ¡Oh, miren! ¡Amigo! Ese es el... A ver, ¿quién es este tipo? Le vamos a tomar un... ¡Danny Phantom! ¡Sí, así se llamaba Danny Phantom! ¡Loco! Y este es del GTA Vice City. ¿Qué hace aquí Tommy Versetti? ¡No sé, amigos! Espérate, esa no es allá, ¿no? ¡De Doll! ¡No, es de Doll! ¡Ah, la del jugo del calamar! ¡Encontramos a la chica del jugo del calamar aquí también! ¡Spider-Man! ¿Qué? ¡Sí estaba Spider-Man! ¡El maravilloso hombre araña! ¡El increíble hombre araña, amigo! Bueno, tengo que tomar una foto en la cara. Ahí... No, no, no. No me dejas, chicos. ¿Qué ha pasado? Que no le puedo... No tiene... ¡Ah, amigo! ¡No, sí! ¡Sí lo podemos ver! Este es súper heroico, el Spider-Man. Me pregunto si podremos derrotar al Spider-Man. Stalker Sister. La hermana Stalker. ¿Y aquí arriba quién está, compañeros? Sé que no hay nadie aquí arriba. ¡Ah, no! ¡Mira! ¡Que hay una murciégala! ¡Una murciégala! Y esta... ¿What? Ok, estas chicas mejor las dejamos en paz, pero... No sé, de verdad. Creo que no hay más personajes por aquí, ¿eh? Bueno, ahí veo a dos profesoras. Creo que estas sí son dos profesoras. ¿O no? ¿Esta es la directora? Hablando con una profesora, chicos. Estas profesoras que no conozco. ¡Mae Kunaito! ¡Scrush Slenderman! Espérate, Slenderman está. Chicos, dice que su crush es Slenderman, pero no veo a Slenderman. ¡Oh, mira! ¡Que justo aquí lo encontramos! ¡Es ese, ¿no? ¡Es Slenderman! ¡Oh, quién sabe si es Slenderman! A ver, le doy a tomar una foto, amigo. ¡Es Slenderman, sí! ¡Es adicto al teléfono también! ¡Oh, my gosh! ¡Lucos! La otra señora, no sé quién es. Espérate, otra princesa. ¡Que hay más princesas también! ¿What? Esta es... Espérate. Esta creo que es... ¿La Bella Durmiente? ¡Ah, no! ¡Es Bella! Pues de la Bella y la Veste. Entonces, ¿la otra quién era? Ya ni sé a cuál vimos, chicos. Pero bueno. Voy a intentar atacar a alguien. ¿Ok? ¿Tetamos matar a Huggy, chicos? A ver. Vamos allá, ¿eh? ¡Vamos allá! ¡Tengo el arma! ¡Huggy, adiós! ¡No! Espérate. Hay que atacar a este tipo. ¡No! ¿Qué? ¡Me atraparon para atacar a Huggy! ¡No! Espérate, espérate. Esto no puede quedar así. Pero también hay hasta un militar aquí. Es que hay de todo. En esta escuela hay de todo prácticamente, loco. Miren, esta es la chica serpiente. Es, eh... Ay, yo no me acuerdo, amigo. ¡Medusa, Chan! Sí, es Medusa. Sí, es cierto. De la mitología, mis cracks. Bueno, bueno, bueno. Voy a ver si encuentro el momento preciso para atacar a Granny. Y aquí sí, Missy. Puede ser, ¿no? Creo que esas pueden ser chicas débiles. Ah, ¿quién más? No sé a quién más podemos atacar. Me voy a esconder, amigo. Hay que... Ay, no. Me están viendo raro. Me están viendo raro. Hay que esperar a que la gente desaparezca. A que ya se vayan todos. Porque... Ay, esto va a ser muy difícil, chicos. Atacar a Granny y a Kissy, Missy, al mismo tiempo. ¿Podrá de Godman derrotarlas? Claro que sí, chicos. A ver. Vamos a esperar a que se vayan todos. Incluso vamos a cerrar esta puerta, ¿ok? La cerramos. Y vale. Ahora no veo a mucha gente. Así que ha llegado el momento. ¡Pum! Por detrás. ¡A la Granny! ¡Oh, Granny! ¿Qué? ¿Por qué siempre me atrapan? ¿Por qué me atrapan tan fácil? ¡Eso no tiene sentido, chicos! ¿Qué pasó? ¡Oh, chicos! ¡Acabo de ver a Yasmin! ¡Miren! ¡Y va con Aladín, amigos! ¡Va a hablar con Aladín! No me lo creo, compañeros. A ver. Está Yasmin junto a Aladín. Se quieren mucho. Se aman, al parecer. Pues a ver cómo le hago, chicos. Voy a matar a Yasmin enfrente de... ¡Ay, no! Creo que no puedo atacarla, chicos. Pero si mato a Aladino... A ver. Vamos a atacarlo. ¡Matamos a Aladino enfrente de Yasmin! ¡Oh, no! ¡Corre, Dego! Me ha visto Yasmin. Chicos, creo que Yasmin le va a decir a todos, seguramente. Voy a matar al Slenderman. ¡Vámonos, men! ¡Adiós! ¡El Enderman para tu casa! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! Bueno, ahora maté a dos personas, por lo menos. Es que, de verdad, ni siquiera están los mods, chicos. No puedo usar nada, amigo. ¿Qué rayos? ¿Me acabo de dar cuenta que me puedo echar pedos? ¿Se echan pedos? ¡Se tiró un peo, chicos! ¿Es en serio? Amigo, no tengo los mods, pero eso sí me puedo echar, ¿no? Unos peos. ¡Hola, profes! Miren, aquí están las profesoras, chicos. Todas trabajando, así me gusta. Uy, cuidado. Estás perdida. Ah, mira la enfermera. ¡Ah, pero qué le pasó a la enfermera, amigo! ¡No! Tremenda cirugía se hizo la enfermera, compitas. No puede ser. No puede ser, pero parece que no tiene brazos la señora. Vale, ahí se le ven los brazos. ¿Qué ha pasado con la pobre enfermera, amigo? Amigo, cada vez las cosas crecen más en este juego, amigo. Esta tipa nadie se va a dar cuenta, nadie se va a dar cuenta. Excelente, excelente. Nadie se dio cuenta, amigo, nadie se dio cuenta. Voy a ir al baño y así me cambio de ropa y todo. La chica quedó muerta ahí, pero ¿quién se va a dar cuenta? Nadie. Ay, no sé. O no, me van a ver con la sangre. ¡No, corre! Tranquilos, aquí están los baños. Son baños de hombres. Ah, mira, voy al baño de los hombres. ¿Qué? Pero no tienen nada aquí en el baño, chicos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa...? ¿Qué? ¿Y este tipo quién es? ¿Qué rayos? ¡Un tipo bailando desnudo! ¡No, corre! ¡Corre, corre! Eso me pasa por andar de chismoso, chicos. Bueno, ahora sí, voy al baño de nenas. Al baño de chicas. Espero no encontrarme con una tipa bailando ahí, ¿eh? Pues bueno, me vamos a quitar para poder bañarnos. Vamos a ver. ¿Me puedo bañar? Es que creo que me quité todo. Pero no sé, a ver. Mira. ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Se está bañando, Dego Boom! Al fin me baño, chicos. Después de mucho tiempo. Y me puedo reír, ¿verdad? Nos podemos reír para liberar tensión. Eso, liberamos un poco de tensión, chicos. ¡Excelente, excelente, excelente! ¿Y aquí qué encontramos? Pues nada. No hay nadie, entonces, aquí en el baño de chicas. Todo normal. Todo correcto. Bueno, a ver si podemos quemar esto, que es como la ropa de esta chica. Vamos a ir donde el pato. ¿Verdad? Porque parece que el patito que estaba bailando. Y todavía no han visto a la chica fallecida, creo, ¿eh? Ok, permiso, pato. Tengo que quemar esto. Lo tiramos aquí, ¿verdad? Y vamos a tirar el arma también, ¿no? Vamos a tirar el arma. ¡Excelente! Nadie se va a dar cuenta, chicos. ¡Excelente! Ahora sí que sí, cracks. Mientras el pato baila. Ahí, chicos. Lo estamos logrando. Es que, miren, me sorprende que nadie se haya dado cuenta. Ahí está la chica todavía. Y nadie ha visto nada. Y todavía no llaman ni a la policía. No entiendo nada. Bueno, vamos a ir a clases, como la buena niña que somos. Atender clases. Ok. A ver si encuentran... Ah, mira. Encontraron un cuerpo y llamaron inmediatamente a la policía. Ahora sí lo encontraron. Llegaron los policías. Y a ver. La policía descubre el cuerpo. No encontraron nada. ¡Me voy a casa! ¡Sí! Al fin, chicos. Hemos vuelto a casa al día siguiente. Y nadie se dio cuenta de lo que hicimos, chicos. Vale, vale, vale. Por fin, por lo menos, pude atacar a alguien. Y nadie se dio cuenta. Así que, por ahora, lo vamos a dejar aquí, chicos. Quiero que dejen muchos likes si quieren más Yandere Simulator en el canal. Este mod me ha gustado porque he tenido un montón de cosas. Creo que es uno de los mods más completos que hemos visto de Yandere Simulator. Con cosas más extrañas y cosas que pusieron. Que me llamaron mucho la atención. Así que, chicos. Quiero que dejen un like. Y nos vemos en el próximo video. Mira, Bumi, ven. Creo que ya llegamos al final del video. Igualmente, por ahí alcanzo a ver otro más. Si quieres, puedes darle click y podemos ver ese video. O también ahí hay un planeta. En ese planeta creo que te puedes suscribir al canal de Dego. Y puedes ser un Bumi como nosotros. Así que puedes ver el video o suscribirte al canal. ¡Suscríbete al canal!